Bien, los estoy observando, así que espero que no se copien ¡No se copien! Porque si se copien van a durar un mes expulsado y haré que les detengue mis insectos Escuchen esto, tengo la pregunta 7 y 5 ¿Quién tiene la 16? ¿Quién tiene la 16? Por favor, dígame quién tiene la 16 El grupito de allá atrás, los escuché, quedan fuera del examen ¡Ah, su p*** madre! Lo siento, muchachos Increíble, expulsados por el cuatro ojos ¿Sabías que eres un hijo de... Muchachos, tengo miedo, voy a raspar el examen y mi padre me va a pegar con la chancla cuando lleguemos a la casa Sería bueno que implementaron música de Bad Bunny en las escuelas, ¿no crees? 24 mocosos y los 24 sacaron 100, ¿es en serio, Shino? Deberías retirarte como maestro Muchachos, de verdad lo siento, no fue mi intención que nos expulsaran a todos por mi culpa Es más, si me perdono, nos invito a mi casa a jugar una partidita de Fortnite Te chupo la bruja ¡Ay, lo siento, muchachos, lo siento! Bien, muchachos, para pasar el examen la cosa es así Se tiene que poner ese trapito en la cabeza y no tiene que dejar que ninguno de nosotros se los quite Si nosotros le llegamos a quitar el trapito van a tener que ir a la cueva de Orochimaru solos a las 12 de la noche Sensei, yo paso, no quiero ir a la cueva de esa serpiente transexual Entonces le diré a tus padres que encontré revistas de Mia Khalifa en tu bolso, Boruto Sensei, eso es puro chantaje como la canción de Shakira ¿Qué onda, chamacutos? ¡Hace s*** de niñita, Sensei! Boruto, te recomiendo que no me llames así porque si no tendré que hacerte el yukzu mil años de dolor Así como se lo hice a tu padre cuando buscaba las cascabeles ¿Y ese yukzu de qué trata? De que te meto los dedos con todo y cascabeles por el culo Ay, por Dios santo, Sensei, con razón Obito dice que tú eres un hijo de p*** Sensei, tengo hambre Eso lo debería decir la gorda ¿Qué comes? ¿Qué adivinas, mi siela? Sensei, podríamos terminar el examen más rápido que tengo que darle una paliza al cuatro ojos Sí, hay que darle una paliza al hijo de p*** ese Bueno, Boruto, ya lo desedí Tú me vas a quitar las cascabeles Ya está decidido Vengan contra mí en equipos de tres Bien, bien, equipos con ánimos Todos contra él, nosotros podemos contra él Ninguno de nosotros es una niña llamada Rin Así que vamos, Sensei, vamos ¡Vamos! Ah, sí, con que muy confiado porque tienes poderes de marciano Bien, comienza el examen El que me diga Robocop, Sensei, reprueba Ok, chavales, todo bien, todo correcto y yo que me alegro Escucha bien esto, Sensei No voy a tener piedad contigo Ni siquiera porque mataste a tu crush involuntariamente Boruto, los chistecitos de Rin ya pasaron de moda Pues para mí no pasó de moda Porque por tu culpa, tu amigo tuerto que se volvió malvado Porque le mataste a su crush e inició la Cuarta Guerra Mundial Boruto, ¿cómo demonios sabes tantas cosas? Es que en internet hay algo llamado Wikipedia Suficiente de charlas, es hora de las pataditas en las costillitas Boruto Pero, ¿qué? Me falta odio, Boruto Oh, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías que la mayoría de las personas pensaron que yo era el hijo de Kakashi? Pero resultó que no ¿Y por qué? Porque todos son una cuerda de estúpidos Boruto, es lo tuyo Chombean, chombean, pero no jalan ¿Les gustó mi imitación de Bad Bunny bien perrona? ¿Quedó divina? Bien, ahora me deben 20 dólares cada una Nada es gratis en la vida ¿Pero por qué? Si me voy a casar contigo Todavía no nos podemos casar, Sarada No he sacado mi certificado de carpintero Todos me critican por ser gorda Pero nadie critica la cosa esa extraña que es modelo de Kelvin Klein En fin, la hipotemusa Buena distracción, Mitsuki Ahora nos largamos Esta persecución me recuerda a Rápidos y Furiosos 8 Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube Hago parodias, soy Antonio Joker ¿Qué ridículo es ese sensei? ¿Y quién se colocaría un nombre tan estúpido para un canal de YouTube? ¿Por qué se burlan del nombre de mi canal? No es estúpido Simplemente se lo coloqué porque Joker es mi villano favorito Y porque no tenía amigos Boruto, ¿es normal que mi padre tenga fotos de tu tío Sasuke desnudo? No va a ser tan fácil, sensei Hija Sensei, prometo no partirle la madre si me aprueba el examen Está bien, está bien Prometo no decirle Robocop Esto me recuerda a la película de Terminator La rebelión de las máquinas Sensei, le han dicho que tiene unos bonitos ojos cibernéticos Ahora sí te chupó la bruja, sensei ¡Ataquen, chamacos perros! ¡Oh, había no acabado, Ainhoi! Sensei, ¿qué carajo te pasa? ¿Estás usando hacks? ¡Eso no vale! Eres el nieto de Flash y ¿en serio no puedes alcanzarme? Ahora sí viene lo chido Sensei, ¿sabe qué hora es? Es hora de aventura Sensei, ditra pito Tu mamá tiene pito Espero que estés preparado, Boruto Porque lo que viene a continuación Lo van a censurar en tres países ¡Adelante! ¡A la carga! ¡Boruto es un ma-ash! ¡Ajá! ¡Pero qué carajos! ¡Sensei p***! No, 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 Boruto Todavía te faltan mucho Si quieres ser tan perrón como tu papá Me tienes que superar ¡A la carga por거든요! ¡Graci que el tráfico sea tan perro! ¡Cómo as felicitamos! The early bruto ¡Gracias! No puedes quitarme el cascabel ¡Ahora! ¿Y ahora cómo te vas a mover? Bueno, ya pasaron todos ¿En serio pasamos, Sensei? ¿Pero cómo? Si ni siquiera te pudo quitar el cascabel, no entiendo Ay, Dios mío, este mocoso imbécil Boruto, ¿Acaso no te has visto los primeros capítulos de Naruto? La idea del examen era que todos trabajaran en equipo Ah, no más, sí es cierto Tengo que verme los capítulos de Naruto otra vez Todos aprueban a excepción de Boruto Que no se vio los capítulos de su padre cuando era pequeño ¡Pero por qué yo... sea! Sensei, ¿sabe por qué la cucaracha no puede caminar? Porque le falta la patica principal Muy buenas, Corderitos ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que les haya gustado esta parodia de Boruto Y el troll de Mitsuki Que creo que quedaron muy buenas esas troleadas Y bueno, déjenme acá abajo en los comentarios ¿Qué les pareció la parodia? Y si les gustaría la continuación Y bueno, sin más que decir Nos vemos en la próxima ¡Chao, chao!